Sin dar más ni a la duda del por qué son el equipo de fútbol antillano más estable de los últimos cuatro años, los santiagueros vencieron dos goles a uno a los marineros de sus fuegos en el partido por la decisión del título de octubre de apertura efectuado en el estadio Luis Pérez Lozano de la Puebla del Sur. Los santiagueros marcaron primero por intermedio del delantero Hazael Herrera en el minuto 28. A los 45 minutos más uno, un autogol del medio campista sureño Neyce Sandó Erbe igualó las acciones a uno. Con llegada para uno y otro equipo se mantuvo el desafío hasta los 76 minutos que el medio indómito Rafael Espinosa anotó la segunda diana y destritoria para el cuarto título de los orientales. Primero de todo darle una felicidad al pueblo de Cienfuegos que vino con más de su pelo Lozano. Creo que los muchachos de Cienfuegos se merecen respeto por lo que ha hecho en esta apertura y su público hoy se portó de maravilla. Pero bueno, se encontraron con Santiago que también viene con mucha actitud y viene de haber ganado cuatro títulos, un subcampeonato y vino también a buscar esta corona. De tal manera los santiagueros preservan su liderazgo y tronchan las aspiraciones de los de la Puebla del Sur de conseguir su quinto título nacional. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!